Me gusta pensar en ti, y aunque piense en otras cosas, no estás ausente de mi pensamiento. Si eres pasajera de un instante de mi mente, los pensamientos que pasen de repente. Veloces como halcones cruzan un cielo efervescente, caen picados en tu corazón, si te tengo presente. Llama de amor enamorada, de intenso fuego incandescente, creces en la morada del ser, lumbres y permaneces candente. No quiero verte desaparecer como un sueño evanescente, si olvido me aparto de ti, inesorablemente. Cálida luz que ilumina cada partícula agradecidamente, generosa ternura que se cuela en mí súbitamente. Que me creo hasta morir en un momento trascendente, si me envuelvo en tu silencio dentro de vos, candenciosamente. Es tan inmensa amargura la soledad incompareciente, en tu ausencia que nadie me ve, si lloro desconsaladamente. Así pues vivo cautivamente preso en tus sueños quiméricos, en una cárcel de amor incondicionadamente. Muy lejos me encuentro de ti calladamente, sin que nunca sepas de mí secretamente. Hoy ama de amor, no te extingues exiguamente, es mi mente que la llama, por su nombre infructuosamente. Pensamiento amor en ninguna parte, almacenes de anhelos del alma, donde van nuestros sueños incumplidos. Abrazos inconclusos, que se dan en el aire de madrugada, y son alimento de nostalgias. Si te pienso, el mismo aire que respiras, almacenadamente. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.